Desde el parque Manuel Villarán, en San Isidro, atrás del edificio de RPP, coloquialmente hablando, detrás de RPP, y esta antena que inclusive se llega a ver desde la avenida Nicolás de Rivera, por lo menos a la altura de Nicolás de Rivera, en San Isidro, casi llegando, casi llegando, más o menos llegando a Prescott, a lo que es la continuación de Prescott, por ahí, la antena se logra ver desde ahí. No estamos solos por RPP. También, este mes, ese programa tan emblemático también, otro de los programas emblemáticos de Anthony Choi, cumplió un aniversario más de verse creado. Pero que, lamentablemente, bueno, ese programa dejó de emitirse durante la pandemia, ¿no? Si no me equivoco, creo que fue este año, o el año pasado, que dejó de emitirse. No estamos solos es, obviamente, la continuación del viaje a otra dimensión, pero que ya era un contenido más a corte de estos tiempos, sin dejar de lado todo lo aprendido y experimentado en el tiempo del viaje a otra dimensión.